Amor mío, vamos a los tacos Este es el corrido del porno taquero Que vendía taquitos toda la semana Preparaba salsas a base de esperma Con todos los chiles y especias que hallaba Era tanta fama la que él se ganaba Que hasta los gruperos a él lo visitaban Le pedían sus tacos por la madrugada Ignorando todo lo que se tragaba Tacos de panocha, de chiche, de verga y también de recto Y toda la gente se lo saboreaba Todos en el barrio vivían preguntando cuál es el secreto Que era que la salsa sus mecos calientes llevaba ¿Y les han gustado los saquitos, mija? ¿En qué panzanarán los mecos de papi? Era tanta fama la que él se ganaba Que hasta los gruperos a él lo visitaban Le pedían sus tacos por la madrugada Ignorando todo lo que se tragaba Tacos de panocha, de chiche, de verga y también de recto Y toda la gente se lo saboreaba Todos en el barrio vivían preguntando cuál es el secreto Y era que la salsa sus mecos calientes llevaba Y era que la salsa sus mecos calientes llevaba XM5 de verga mi taquero